La estudiante de la Licenciatura en Artes Digitales, Ana Lucía Matildes Mosqueda, viajó a Francia para participar en el Short Film Corner de la 77ª edición del Festival de Cine de Canes, como parte de los proyectos cinematográficos participantes del 13º Concurso de Cortometraje Documental Identidad y Pertenencia del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Esfuerzo de la Colmena Originaria de Salamanca, Ana Lucía, se desempeñó como directora del cortometraje Ojos Inocentes dentro de dicho concurso, que obtuvo el segundo lugar en la premiación del GIF en agosto de 2023. Ojos Inocentes agrupó el talento de estudiantes que cursan la Licenciatura en Artes Digitales UG, originarios de Salamanca e Irapuato, los cuales plasmaron costumbres locales, logrando transmitir diferentes emociones. Matildes espera consumar su visita al sureste de Francia, siendo parte de la exhibición de estreno de la última producción del reconocido director, Giorgos Lántimos, además de conocer a Greta Gerwig, quien funge como presidenta del jurado del prestigioso festival. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.